Hola María, bienvenida. Hola Gustavo, gracias. María, ¿qué es Acrecio? Acrecio es un espacio de crecimiento personal y profesional también. Es un lugar donde las personas van a buscar potenciarse, a buscar resultados, a buscar mejorar su vida y a lograr sus metas. ¿Pero quiénes van? ¿Van empresarios? ¿Van emprendedores? Tenemos dos tipos de público. Por un lado, las personas, seres humanos, individuales, que buscan ir a crecer. Entonces, de las distintas propuestas que tenemos, bueno, empiezan por una, después se pasan a otra, después se pasan a otra. Son personas que quieren esto, ¿no? Como la voluntad de crecer. Y por el otro lado, también vienen empresas que buscan generar mejores resultados en sus colaboradores, en sus equipos. Entonces, con ellos trabajamos más habilidades blandas. Contame un poquito más de los cursos que brindan. De los cursos. Bueno, nuestra base, nuestra esencia, lo que corre por nuestras venas, es la PNL, la Programación Neurolingüística. Que es una disciplina que busca trabajar la excelencia personal. Entonces, desde la PNL buscamos descubrir cuáles son los patrones mentales que tenemos, cuáles nos limitan, cuáles necesitamos para lograr lo que queremos, y buscamos instalar esos patrones de éxito. Esa es la Programación Neurolingüística. Está bien, bien enfocada al desarrollo personal y al éxito personal. Dentro de lo que es PNL, usamos herramientas de PNL también al servicio, por ejemplo, de desarrollar habilidades de hablar en público. Entonces, tenemos cursos de oratoria con PNL. Entonces, ahí nos programamos, en los cursos de oratoria, nos programamos para dar presentaciones, para hablar frente a una audiencia, con seguridad y con fluidez. También usamos la PNL al servicio del liderazgo. Entonces, vienen líderes que buscan mejorar sus vínculos con sus colaboradores y generar mejores resultados con sus equipos. Y desarrollarse ellos como líderes, porque no solo trabajamos con técnicas, sino también trabajamos hacia adentro. Me quedó muy claro, individualmente, qué busca la persona que llega a crecer. A nivel empresarial, ¿cómo sería eso? A nivel empresarial, buscan desarrollar las habilidades blandas de los colaboradores. Entonces, estas mismas propuestas y muchas otras, porque con empresas trabajamos a demanda, no vendemos paquetes enlazados, sino que hacemos un proceso de investigación y de relevamiento de cuáles son realmente las necesidades de capacitación. Porque a veces vienen pidiendo una cosa, no sé, a ver, quiero un curso de oratoria para tal equipo. Y en realidad no es la oratoria lo que necesitan, sino, por ejemplo, mejorar la comunicación o las relaciones entre los miembros del equipo. Ese diagnóstico ustedes lo hacen. Nosotros hacemos un diagnóstico para detectar cuáles son las necesidades de capacitación y en base a eso diseñamos una propuesta específica para cada empresa. Las temáticas, en general, son estas, ¿no? Oratoria, ventas, liderazgo, inteligencia emocional, comunicación. También trabajamos con team building o construcción de equipos. ¿Cómo sería eso? Es trabajar las habilidades de trabajo en equipo en las empresas. Eso es el team building. Y más ahora, pos pandemia. ¿Concepto nuevo? Team building no. Team building es en inglés esto, ¿no? Construcción de equipos. Es un concepto dentro del rubro de capacitación. Tiene ya muchos años. Pero lo que buscamos ahí es también diagnosticar en qué etapa está el equipo y qué necesitan para generar más sinergia. Porque un equipo es un conjunto de personas que trabajan después de lograr un resultado y que hacen sinergia. Muchas veces en las empresas tenemos grupos de personas que cada uno hacen sus aportes, pero no logran esa sinergia que hace que el equipo sea más poderoso que todas esas personas por separado. ¿Cuál es el perfil, María, de empresas que recurren a Crecio? Hemos llegado a empresas de todo tipo. Desde empresas pequeñas de 7, 8 personas, que de pronto es una inmobiliaria, es una agencia, es un comercio familiar, en donde hacemos una capacitación a un grupo pequeño de personas, hasta empresas también con cientos o miles de empleados, en los cuales hacemos intervenciones por ahí un poco más grandes, de grupos más grandes. Pero es súper variado. Cuando una empresa, por ejemplo, es muy pequeña o la cantidad de personas no justifica hacer el curso in company, también ofrecemos que esas personas que se quieren capacitar vengan a nuestros cursos abiertos, en donde comparten la capacitación con personas de otras empresas y también con personas individuales que vienen a capacitarse. ¿Siempre de Córdoba, de Argentina, de otros países? Tenemos de Córdoba, tenemos de otras provincias y también tenemos de otros países. ¿El empresario cordobés toma la real dimensión de la necesidad de este tipo de capacitaciones o no? Mira, creo que cada vez más. Yo no sé si todos, todos y siempre, siempre. Pero sí cada vez más notan que tienen un conjunto de personas que hay que motivar, que hay que mantener el engagement o el compromiso del colaborador con la empresa, porque hay cada vez más rotación y sobre todo en las nuevas generaciones. Y la capacitación hace que no solamente se generen mejores resultados, sino que la gente también esté más motivada. ¿Cuánto tiempo duran las capacitaciones normalmente o son a medida? A nivel empresarial. A nivel empresarial las capacitaciones son a medida. Tenemos empresas con las que hacemos programas de dos o tres meses y entonces hacemos encuentros semanales, presenciales o blenders. Y en otras ocasiones también hacemos encuentros intensivos. Por ejemplo, algunas empresas que tienen personas en distintos lugares de Argentina o de Córdoba, hacemos programas intensivos, por ejemplo, de jornada completa o de una o dos jornadas completas en donde todo el mundo se junta, se ve en la cara con sus compañeros de trabajo que por ahí solo son un nombre en un mail o un nombre en un organigrama y están ahí, en carne y hueso, interactuando y generando cosas juntos. ¿Cuál es el perfil del capacitador? ¿Es multidisciplinario? Esa es una buena pregunta. Hay temáticas que son transversales para todos los capacitadores, pero también hay capacitadores que tienen distintos perfiles. Entonces, cuando viene una empresa, cuando viene un pedido, en función al pedido, en función a las características del grupo, al perfil de la empresa y a la temática que vamos a trabajar, seleccionamos los mejores perfiles para eso. ¿Cuándo nace Acrecio? Acrecio nace allá por el 2008-2009, en Buenos Aires nació. Si bien yo soy cordobesa, viví allá y con esta necesidad de compartir con la mayor cantidad de personas posibles estas cosas que yo había aprendido en PNL y en otras formaciones que fui haciendo después, dije, yo voy a hacer esto. Y ahí no sea Acrecio. Acrecio es crecimiento. La palabra Acrecio viene del latín crecimiento. Y eso es lo que somos, somos crecimiento. Nosotros queremos crecer en el proceso y hemos crecido un montón. Acrecio ha crecido un montón. Las personas que han pasado, muchos empezaron como alumnos y hoy son profes. Y yo también he crecido un montón. Y a mí me encanta ver cómo nuestros alumnos crecen, las empresas crecen y nosotros como parte del equipo también crecemos en el proceso. O sea que nosotros como equipo de punto a punto podemos hacer una capacitación en Acrecio. Están súper invitados a venir a Acrecio o nosotros vamos a ustedes. En algún lado nos vamos a encontrar. Gracias María. Gracias, Gustavo.